Bueno mamá, mirá, este mami es para hacer jugo, viste, este después se desarma y sirve para poner la licuadora, ah esta es la sandwichera, mirá, vamos a abrir acá, ching, y para hacer los sandwiches. Ah, este es el especiero nuevo, porque el barba compró un especiero, pero sacamos esto, ah mirá, viste, ahí tenemos vinagre y aceite, ahí tenemos todas las cosas esas para la comida, para condimentar. Y después, la otra adquisición es la licuadora, que se desarma esto, o sea, esto es lo que se saca acá, esto tiene un sistema, se le saca, bueno, no sé, ahí, y después se encastra la licuadora, que es esta, que está acá. Sí, bueno, después te vamos a mostrar, bueno, esta es la cocina, bueno, quizá conocéis la cocina, el lavadero, todo, ah mirá como ordenamos el lavadero, mirá, ordenamos el lavadero, así, de esta manera, viste, excelente. Ah, bueno, justo ahí está funcionando, el lavadero, ah, el secarropa, la tabla de planchar, porque ahora tenemos tabla de planchar, y tenemos la plancha que está en algún lugar, por ahí tiene que estar la plancha, bueno, no sé, dónde está la plancha, no importa. Bueno, vamos, ah, pusimos estos silloncitos, ahí está, Vladimir, ¿te acordás de Vladimir? Bueno, pusimos estos silloncitos en la cocina, porque los chicos tenían que ensayar, y, eh, quedó la cocina así, viste, ah, es el microondas que nos regalaron los papás de Mariano, creo que ya, viste, sí, no me acuerdo. Bueno, y ahora vamos por acá, porque vamos por la pieza, que hice la pieza más o menos, estoy ordenando todavía todo, y acá está el DVD, ahí tenemos, viste, ting, DVD, bueno, el polvo no se mira, está sucio, acá se vive llenando de polvo y todo, bueno, la balanza, ah, porque tenemos la balanza, está la balanza, bueno, y esta es nuestra pieza. Le puse unos vinilos ahí, el placar, todas las porquerías, bueno, esa es la mesa de luz de Mariano, que a veces es mía, y esta es mi mesa de luz, que a veces es de Mariano, porque nunca dormimos del mismo lado, eso, bueno. Y el baño, bueno, este es el baño, bueno, ya habías conocido el baño, compramos unas toallitas nuevas, y a ver, para prender la luz, y ahí está, viste, con un lobito japonés, para que haga juego con esto, con las cortinas del baño. Bueno, el baño está recién limpio, así que, bueno, este es nuestro baño, boldito. Puse las toallas así, porque, bueno, como que garpaba más. Ah, y ahora puse esto, porque puse como un revisterito en el baño, puse un banquito, después le voy a poner una fundita, y ahí, para que lean, fanzines, si alguien hace caca y, viste, que a veces uno está en el baño, bolda, demora, demora en el baño. Bueno, no, y eso nomás, esto ya creo que habías visto, este es un cuadro de los Beatles, que mandamos a hacer con Marian, y bueno, ahora está funcionando el aire, la computadora, todos los cachivaches, bueno, y esta parte quedó así, porque, bueno, los chicos vinieron, el ensayo, toda la cosa, entonces, bueno, quedó así, viste, boldito. Bueno, eso es todo. Ah, estas son las partituras de Marian, bueno, no hay nada más para mostrar, esta es nuestra casa. Está todo, estoy limpiando, bueno.